No, 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 cago ya, ya, por favor Es para darle loco, ponle más 18, por favor Pero que está en canal de adulto esto Si lo está No va a contar nada de esta manera Ya, aquí también una pregunta que me han pedido mucho desde que empezó todo este tema ¿Cómo se llama? ¿Cuánto te mide? ¿Más que la mano o menos que la mano? Me llega, pues me llega como hasta el codo Ay, miércoles ¿Cómo bailabas con una quinta pata y una cola? Es broma, es broma cuatro centímetros No, manito, ¿qué haces con esa arma? Ya, pues no sé Es mi don, es mi maldición No, manito ¿Cómo se permite esa tonta? ¿Hay ley de armas en tu país o no? Pues a mí no me la han quitado Pucha, convicto y... ¿A quién le mide más? ¿A vos o al serpias? Pregunta seria, acá, pum, foro a Taringa Morro, la venta no quiero responder Mira, te voy a decir la neta Vine a disculparme Y a redimir mis actos Pero la tula, chabón La gente quiere saber la tula ¡Jorni! ¡Jorni! ¡Calma, calma, calma! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Pongan tula en el chat lo que quieren saber! ¡Hombre, hombre, 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 hombre! Estamos en los siguientes Estamos en los siguientes Estamos en un terreno medio fangoso ¡La tula, tula, tula! ¡Mira, mira, mira! ¡La gente lo pide! Ya, bueno, sí, 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 sí Creen tú, sí, creen tú ¡Ya, ya, ya! ¡Pongan tula, eh! Solo, mira, solo responde Mayor o menor Nada más No, no, no señales Después interpretación Después interpretamos ¿Qué es interpretación? Sí, sí, sí Ni siquiera tenés que decir quién, mayor Gusto de tener mayor o menor No, no voy a responder nada Sorry, jaja Ya, Johnny, última Y no, te la retruqueo